Me la jodí Me la jodí Apolystis, fυλακίnis Φιλάκίσεις, χιλιάδες Ή ανεργεί, χιλιάδες Ή αστεχεί Apolystis, φυλακίσεις Aρα Japan dithy Esto es el sistema de arraigía por D.D. Esto es el sistema de arraigía por D.D. Esto es el sistema de arraigía por D.D. ¡SKATÁ! Es un sistema de arraigía por D.D. ¡Ara ya podí de este sistema! ¡Ara ya podí de este sistema! ¡Ara ya podí de este sistema! ¡Ara ya podí de este sistema!